hola buenos días mire vamos a hacer un budín un riquísimo budín de pan francés empezamos a preparar y si mi gente vamos a empezar a preparar este budín y pues nos va a quedar súper delicioso primeramente dios vamos a empezar a hacer pedacitos todos los bollos de pan francés que tenemos aquí aproximadamente eran unos 12 y miren cómo nos salió el huecadito ahora yo tengo medio litro de agua y puse una taza de leche en polvo de alzemberg y que se caliente luego le agregamos una cucharada de pata así regaditas una cucharada de canela en rajas también así regaditas también y ahorita se viene lo bueno viene la lechita que hemos disuelto que hemos calentado no hemos dejado que hierva miente pero también tiene que estar caliente bastante caliente y pues le agregamos para que absorba todo y ese pancito absorba toda esta leche pues me gusta porque es más cremosa que la normal y pues se la vamos a ir poniendo y pues ahorita vamos a irnos con una paliza a modo que vamos a ir integrando todo para que absorba toda la leche el pan y pues quede totalmente mojadito lo vamos a tapar por el largo de una hora a modo que se enfríe y pues que lo caliente de la leche y lo húmedo pues haga aguadito lo que es el pancito que tenemos ya partidito ahí y pues inmediatamente lo vamos a ir agregando pues ya pasada la hora si lo tenemos yo tengo media taza de azúcar granulada que se la vamos a poner vamos a regársela también tengo una cucharada de esencia de vainilla oscura yo estoy utilizando de esto usted puede utilizar de la transparente o de la blanca no hay ningún problema y pues vamos a seguir pues moviendo a modo de hacer una mezcla una masa que nos quede bien así pues cremosita y pues totalmente diluido todo la leche y el pan y acá yo tengo el molde con pues caramelo ya tenemos un molde ahí con base de caramelo 100% crecero y pues con guineos le vamos a poner guineo este guineo es el de seda gente el otro no creo que volta mucha agua este de seda no este se mantiene y miren como me quedó este fondo súper bonito que este pronto va a ser lo que es la parte de arriba cuando le demos vuelta y fue para tener una vista súper súper bonita y ven acá como nos ha quedado la mezcla pues del pan y la leche y todos los demás ingredientes que unimos y ahora la vamos a poner en el molde ya tengo horno precalentado 190 y lo vamos a poner por 45 minutos y pues esto del horno mi gente pues yo siempre les digo que es no siempre es lo mismo que yo le estoy diciendo porque todos los hornos cambian pero bueno mi horno así lo cocina a 190 por 45 minutos y vamos a poner la mezcla y voy a hacerla que llegue a todas las orillitas y quede un parejito así y luego pues vamos a obtener esta preciosura miren que rico y delicioso huele pero riquísimo espero le guste pues chao chaito he terminado y ahí